Muy buenos días, estimadas estudiantes. Sean bienvenidas a la clase de Educación Cultural y Artística para noveno año. Empezamos la unidad número 5 y el tema de la unidad es el arte latinoamericano en el tiempo. Vamos a dar lectura a La Destreza. Dice participar en intercambios de opiniones e impresiones suscitadas por la observación de personajes que intervienen o están representados en obras artísticas. Empezamos hablando del arte latinoamericano del siglo XX, pues este se desarrolla en América Latina y acompaña la búsqueda de una identidad cultural propia de las personas. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, dos géneros artísticos fueron muy importantes en Latinoamérica. Por una parte el paisaje pintoresco y por otra el costumbrismo. Estas dos corrientes artísticas, pues las vamos a explicar un poquito. El paisaje pintoresco representaba lugares naturales o ciudades y determinadas partes del cuadro provocaban emoción en los espectadores. Como ustedes observan los diferentes cuadros, pues vemos paisajes de Latinoamérica. Esto era pintarlo con estos tipos de colores que llamen mucho la atención y que nos hagan sentir muchas cosas al verlos. El costumbrismo, por otro lado, pues se dedicaba a representar las costumbres, tradiciones, fiestas, danzas, leyendas, personajes de una sociedad y una cultura a través del folclor. Representar las costumbres de los indígenas y de las personas, dando a conocer sus costumbres, sus tradiciones y también dando a conocer cuáles eran sus fiestas, sus danzas por medio de la pintura. Como podemos observar, aquí vemos pinturas sobre el costumbrismo. El muralismo mexicano, otro movimiento artístico, pues que surge a partir de la Revolución Mexicana. Y este se da en Latinoamérica, pues como un movimiento social, político, que buscaba la justicia y la igualdad social al defender los derechos de los trabajadores. Valorando las raíces indígenas que habían sido invisibilizadas en el periodo colonial. Los muralistas crearon arte con contenido social, con el fin de educar al pueblo a través de obras emplazadas en espacios públicos. Los temas que abordaron en los murales, pues fueron la Revolución Mexicana, la conquista y colonización española, la industrialización de las ciudades, los trabajadores en las fábricas, las tradiciones y la cultura popular mexicana. Observamos en el cuadro que se presenta, o perdón, en el mural que se presenta, pues un mural pintado por el artista mexicano Diego Rivera, esposo de la también artista Frida Kahlo. Este cuadro, pues nos muestra las transformaciones sociales alcanzadas por la Revolución. Se llama Unidad Panamericana y fue pintado en 1940. Otra corriente artística que nació en Latinoamérica en esos siglos fue el indigenismo, desarrollado en la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente en cuatro países, pues en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en México lo hicieron. Se trataba de la valorización de las personas y comunidades indígenas, pues la figura indígena fue central en este movimiento. Se representó en retratos, actividades laborales, escenas cotidianas y protagonizando luchas de emancipación, siempre resaltando las injusticias que padecían los indígenas. Aquí observamos cuadros del ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, observamos claramente el sufrimiento que quería plasmar en estos tipos de cuadros, siempre con las manos exageradas, con sus rostros, con el sentimiento exagerado, ya que era una forma que él tomó para realizar las pinturas del indigenismo, y unas características de estos cuadros. Aquí observamos más cuadros de Osvaldo Guayasamín. Otra corriente artística que nació en Latinoamérica es el movimiento surrealista. Este movimiento artístico y literario surge en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Pues, ¿de qué trataba? Se opone totalmente a pintar las cosas reales y los sueños se vuelven un tema recurrente en este tipo de obras, ya que la gente pintaba lo que realmente salía de su cabeza. Y específicamente de sus sueños. Cuando hablamos de surrealismo, observamos imágenes como las que estamos viendo en esta presentación. Imágenes que solamente pueden salir de la cabeza de una persona. Imágenes que solamente pueden ser hechas por la imaginación. Existieron en Latinoamérica grandes exponentes de este movimiento, como el cubano Wifredo Lange, la mexicana Frida Kahlo, el chileno Roberto Mata y el ecuatoriano Camilo Egas. Lange se apropió de los referentes artísticos del cubismo y del constructivismo, pero se interesó por la cultura afrocubana. Y la religiosidad popular. Aquí vemos cuadros de Lange, de cómo los realizaba. Vamos a hablar de Frida Kahlo. Frida Kahlo, artista mexicana, esposa de Diego Rivera. Pues optó por la representación autobiográfica. El reflejo de un mundo interior y el sufrimiento causado por los malestares físicos que ella tuvo en su vida. Había muchos autorretratos de ella, muy surrealistas, muy difíciles de entender, pero que plasmaban el dolor y el sufrimiento que ella pasó o padeció durante su vida. Podemos observar pinturas también del chileno Roberto Mata. Sí, pues las observamos. Cómo era su forma de pintar, un poco diferente, pero muy surrealista. Sí, muy surrealista, un poco diferente a los otros cuadros que observamos. Y por último, pues el pintor Camilo Egas, que fue un pintor ecuatoriano, que transitó por casi todos los sismos de la modernidad, entre ellos el surrealismo. Ya en el año y en la década de 1970, pues se creó un movimiento artístico denominado el neosurrealismo. En este, pues los artistas retoman los principios del surrealismo y usan el arte pop y la fotografía para plasmarlos en sus obras y hacer una combinación de todas ellas. Con esto damos por terminada esta pequeña clase. Espero haya sido de su agrado. Y como una actividad para la siguiente clase, pues queda la página 95 de su texto. Son solamente tres preguntitas que tratan sobre el tema de que acabamos de escuchar. Las tres preguntitas que deben responder, pues espero que me envíen la evidencia a mi correo. Sí, igual está en la hojita de actividades, pues lo que van a hacer en la página 95. Deseándoles muchas bendiciones, les agradezco mucho por su atención y espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Pidiéndole a Dios, pues que nos ayude en esta emergencia y que pronto volvamos a estar en las aulas y que pronto pase este malestar sobre lo que nos está pasando en estos días. Les agradezco bendiciones y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.